¿Qué es lo que me gustaría? En definitiva, era como la guía. Yo te pediría, Josep, que, claro, esto es imposible de concentrar aquí la experiencia y encima lanzarla como pregunta, pero es lo que te pido. ¿De qué manera podemos conseguir, con tu presencia hoy aquí, tener un momento de aquella experiencia, de esa multiplicidad, de esas explosiones diversas y tonalidades diferentes en cuanto a la idea de habitar, de todos los tiempos posibles, además? Y que, además, lo conviertas en una pregunta a los ponentes. Y que, además, sea verde. Bueno, gracias. Yo creo que de lo que estamos hablando normalmente pasa una cosa curiosa y que yo creo que, en cierta medida, Piso Piloto quería difuminar, que es que hablamos o de vivienda o hablamos de ciudad. Yo creo que es bonita esta explicación que habéis hecho vosotros dos, que hablabais de esa vivienda que es edificio o tú hablabais de esa ciudad que podría ser vivienda, el lugar donde pasan esas cosas que seguramente son incompletas dentro de nuestras casas. Esta idea yo creo que es fundamental porque nos hemos pasado muchos años, en el caso de Barcelona, poniéndola guapa, y poner guapa significa fundamentalmente adecentar, limpiar nuestras fachadas y nuestros suelos, que casi se puede tomar sopa en Barcelona. Si vas por el mundo, seguramente una de las cosas más sorprendentes es que los espacios públicos de Barcelona son extradiseñados, extracuidados. En cambio, detrás de esas fachadas aparece una realidad oscura, escondida, no transparente y un problema urgente a resolver, que es el tema de la vivienda. Claro, tratarlo por separado, hay como la tendencia de volver ahora a hablar de tipologías hasta el infinito y empezar a construir ciudades del futuro, esos futuros, en lugares ejemplares para producir, digésemos, lo que no hemos hecho. Eso también sería otro error. Yo creo que cada vez más extendido que la ciudad del futuro ya está construida, es esta, es la que tenemos. Lo que en todo caso habrá que reinventarnos la manera de usarla, no pensar en que el problema de la vivienda se abordase por separado del problema del espacio público. Claro, esta idea de romper el umbral a mí me parece que es fundamental y creo que lo habéis insinuado todos, un poco. Umbrales que no solo son espaciales, que efectivamente yo creo que en Rehabitar habéis hablado muchos de ellos, seguramente la mejor casa es la que invade la calle o la mejor calle es la que invade la casa. Es el lugar de difuminar estos lugares y pensar la ciudad en su conjunto, vivienda más ciudad conjuntamente. Pero también creo que son otros umbrales, el umbral de lo legal y lo ilegal. También creo que es otra cosa que habría que difuminar. Hay gente que está estigmatizada por vivir como vive o las normativas nos obligan a vivir de una manera como muy clasificada. Yo creo que ahí también hay otro umbral a difuminar. Otro umbral es el económico, lo del caro gratis. El gratis lleva una perversión dentro, que ya vemos cómo funcionan los procesos de economías colaborativas, que detrás siempre hay una perversión y lo caro es efectivamente inaccesible. Con lo cual yo creo que también habría que inventar un umbral sobre el tema económico o sobre los técnicos y los ciudadanos. Esas ciudades pensadas por los arquitectos, que efectivamente somos un desastre y hemos demostrado mil veces que no somos capaces, dijésemos, de prever cómo se construye la ciudad. Pero también la ciudad hecha solo por los ciudadanos seguramente también acarrea un montón de problemas. Esa idea que también yo creo que Ana hablaba de ello. Lo permanente y lo temporal, lo útil y lo inútil. También creo que esta clasificación absurda de construir siempre desde esa idea de lo útil. Creo que la Catoria y Basal nos han dado varias lecciones haciendo habitaciones que no tienen nombre, porque no tienen una utilidad concreta que permite precisamente esa idea de que los ciudadanos lo tomen y que se genere ese diálogo entre los técnicos y los ciudadanos, entre el interior y el exterior, entre lo prefabricado y lo autoconstruido. Y efectivamente, Federico, entre el deseo y la nostalgia. Yo creo que también eso es otra falacia. Hablar de deseo desde la arquitectura nos lleva quizá a esas otras soluciones terribles, dijésemos, de ciudades deseables, cuando seguramente el margen, dijésemos, entre la nostalgia y el deseo es también otro de los pactos, dijésemos, a difuminar de esos umbrales. Un deseo y una nostalgia que yo creo que lo de que las ciudades del futuro es esta, son las que vivimos, yo creo que lo combina muy bien. Y entonces la pregunta, ¿no? Ahora tengo que hacer una pregunta. Yo quería hacer una pregunta a Federico, porque tuvimos una experiencia muy bonita con los APTM y yo recuerdo que algo de lo que se ha dicho por aquí para mí ha sido siempre un referente fundamental a la hora de pensar la vivienda, que tiene que ver con también cosas que se han dicho. Era esta idea que tú cogiste para diseñar una vivienda. Lo primero que hiciste fue dibujarte todos los muebles que había en casa e intentar hacer desaparecer, dijésemos, el espacio para concentrarlo, dijésemos, alrededor de esa exploración sobre los objetos. Siempre me he preguntado, ¿esta investigación cómo ha evolucionado? Siempre me quedo ahí. Me quedé en ese momento y siempre me apetecía preguntarte si esa investigación sobre la casa la has llevado a algún lado. Cuando dices llegar a algún lado, llegar a producirla. ¿O sí que más te los muebles por San Juan? A habitarla, a experimentarla. No, o sea, quiero decir que no he tenido posibilidades de llevarla a una situación real, pero en realidad yo creo que es una situación que existe. Es decir, si nosotros pensamos, o sea, uno de los referentes, por ejemplo, que pasaba, o de la primera, el primer momento en el cual se produjo esta especie como de clic que se hace muchísimos años, es cuando construyó o hizo el ruedo de la M30, la primera cuestión que le dijeron a los vecinos es que no le cabía la cabra que tenían en su casa. Entonces, resulta que una cabra era para ellos el símbolo de su casa, es decir, que tenían que meter una cabra dentro. Esto en realidad luego lo sacaron de la televisión muchísimo porque esto, claro, se convirtió en una carnaza fenomenal como para destruir al arquitecto. Entonces, ahí es donde estaba como esa situación, es decir, que en realidad nos sentimos… Yo creo que hay también una situación que deberíamos como separar, que es lo de confort y lo del placer. Es decir, yo creo que el confort tiene una condición también como muy estandarizada, es decir, es el confort que lo tenemos, pero sin embargo ese confort yo creo que no nos da placer para vivir en las cosas. Entonces, son dos palabras que no son sinónimos. Confort al final… Entonces, estas situaciones se van produciendo en diversas consideraciones. Nosotros ahora en realidad, el siguiente paso que estamos pensando en estas cuestiones es que es el final de esta investigación, que además es lo que estamos produciendo ahora de alguna manera, es que nosotros pensamos que la arquitectura tiene como que encoger. Y hemos fundado un movimiento que se llama Movimiento de Encoger dentro del estudio, que somos los del estudio, evidentemente, en el cual pensamos que tienen que producirse como pequeñas acciones que sean en este mismo sentido. Es decir, si nosotros hacemos esta vivienda es que tenemos que hacer menos, en esta situación nada, solamente dejar que ocurran el mayor número de muebles posibles. Pero también se produce en esta condición de confort. Deberíamos hacer espacios que fueran un poco mal hechos, que es una de las reglas del movimiento. A lo mejor tenemos que hacerlos un poco insatisfactorios, o sea, un poco incómodos, porque en el momento en el cual se convierten en incómodos, empiezas ya como a manipularlos de tal manera que si en realidad lo haces como perfecto, que si lo haces, ¿no? Y además que en realidad lo cómodo, lo perfecto, cada vez, es un poco también la anécdota del astronauta. Ese bolígrafo perfecto al final es peor que un bolígrafo que a lo mejor no escribe bien, porque a lo mejor no tienes que llegar como a producir, escribir todas las cosas que se producen, ¿no?, a utilizarla. Entonces, toda esta investigación se va produciendo en situaciones donde nosotros tenemos como que disolvernos un poco más. Y entonces están trasladando no solamente al lado de la vivienda, sino a más programas, ¿no? O sea, participas en un concurso y vamos a hacerlo la mitad de espacios que nos piden. Que evidentemente luego, claro, no ganas, porque llegas, ves ahí unos paneles que están con unos centros comerciales, bueno, unos centros culturales superhíbridos enormes y dices, lo hemos resultado con una habitación de 5 por 2, 10 metros cuadrados. Pues claro, el alcalde que en realidad lo que quiere es pedir una subvención de 100 millones de euros para que le den 3 y se quede el 2, pues en realidad, claro, no le interesa a uno que dices que lo haces por 3.000 euros. Pero en realidad toda esta situación está evolucionando en ese sentido, ¿no? Es decir, la de que en realidad deberíamos hacer situaciones que fueran en realidad menos, o sea, ya no dependiéramos del espacio. Es que yo, o sea, al final de esta situación que se produjo el otro día es que me he dado cuenta que tenemos que cambiar también la idea del concepto de espacio. O sea, como si el espacio surgiera en el momento en el cual tienes un objeto. Es decir, que los objetos son los que tienen el espacio y el espacio no existe. Esto es un aprendizaje que tuvimos del movimiento moderno que yo creo que no es bueno. Es decir, son los objetos. Es decir, de este espacio, Félix, ¿qué cuentabas de este espacio lo más atractivo? Las sillas de madera que se caían. ¿Sabes? Es decir, lo que recuerdas son los objetos que te están, ¿no? Los que vas teniendo. Y eso es lo que, no sé. Tenemos la intuición de que el próximo libro de Federico será espacio y delito. Pero yo creo que te deja satisfecho este antídoto que te ofrece desde la imperfección como sistema de pensamiento y de trabajo. Está con nosotros también Iván Blasi en Filacero. Iván que lleva años revolviendo los anaqueles, los archivos desde la Fundación Mies de lo que se cuece, se premia y se valora en una óptica europea. Bueno, en ese contexto en el que estamos, industria, profesionales, académicos, intentando pensar esta cuestión del habitar, ¿cómo transcurre? Desde la experiencia de la Mies, desde lo que se premia, es algo que está presente. A ver cómo haces tú esto para redigerirlo y lanzárselo como pelota a nuestros ponentes. Claro, estamos hablando de habitar y lo primero que haces es ir al archivo y decir, ven a habitar, buscas temas de vivienda. Y entonces empiezas a decir, también estamos habitando el espacio público, seguimos aumentando el rango, habitamos los sitios donde trabajamos y podemos continuar así hasta más o menos tener todo el archivo para estudiar o para buscar ejemplos en cómo esto ha ido evolucionando. Pero después también, en paralelo, vas viendo que en conversaciones con amigos o tal, también van saliendo conversaciones interesantes en las que, por ejemplo, la semana pasada estábamos comentando con una situación parecida a la que hay del Campo de la Ceba de Madrid, con Jarmanetas en Barcelona, unos amigos que están por allí, cómo esto estaba entrando en su propia vivienda, es decir, en su espacio, digamos, más privado o más íntimo y cómo la discusión con la pareja. Allí puedes estar solo, puedes estar con compañeros de piso, puedes estar con pareja o con hijos o lo que sea. Y cómo aquellas discusiones que estaban ocurriendo, que iban pasando fuera, no sé si se puede traducir como lo de los comunes bastardos que estaban allí, se iban introduciendo. Es decir, que no era ya el espacio privado en lo que tú decides con una única persona, sino que todas estas discusiones con un grupo más amplio de personas estaban teniendo un cierto efecto para adentro. Por lo tanto, bueno, depende del espacio en el que estés o el espacio que vaya desapareciendo, los muebles que tengas y cómo tú te vayas organizando y discutiendo las cosas, cómo esto puede ir cambiando y también de cara al futuro mirando para atrás y yendo sobre todos los proyectos, mirando todas las plantas de sobre 250 viviendas comunitarias que hay en este archivo, viendo cómo todos los baños eran idénticos al que Ana ha enseñado. Es decir, un baño que era una habitación, tanto sea en el norte, donde antes estaba separado lo que es el sanitario de la zona más limpia, digamos, pues allí también todo se ha ido reduciendo a un espacio cerrado con todas las tipologías que queramos para distintos tipos de unidades o familiares o no. Pero esto, en cambio, se ha ido manteniendo de una forma como súper estricta y no cambiando para nada. Y por lo tanto, quizás, siendo esta pieza la que tiene menos flexibilidad, es decir, al igual que chufamos ya el módem donde sea en casa, los productos, las cosas eléctricas y todo esto, y seguro que ya se debe haber discutido, el tema de los objetos del baño, sea la pica, la mano, sea lo otro, esto sí que tiene un sitio y esto no ha, digamos, evolucionado, por lo que vemos, obviamente desde un punto de vista muy sesgado, que es el de un premio con unas obras muy limitadas dentro del espectro general. Gracias. Gracias.